Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que hagas si me apagas un garañón? Me pegué un baice de hielaro que regañadón Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron Con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornice Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena Pero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron Con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornice Y si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Y si piensan el futuro Ya no me verán por aquí Y si piensan que aquí se cae Y si piensan que aquí se va a la misión Y si piensan que este ambiente quedrado Y si piensan que aquí se va a la casa Gracias.